Los árabes utilizan la historia que ellos tienen con Francia, bueno, que no están de acuerdo con esa historia, para ir en contra de las personas, bueno, que quieren a Francia, de los inmigrantes que queremos a Francia, realmente es la verdad. Y realmente estos señores, si uno se esforza por hablar francés, estos señores no te reconocen el francés, ellos dicen que se está hablando español, porque claro, ellos conocen el español, porque ellos entran por allí, cuando vienen a Francia. Entonces, claro, entran por España. Entonces, toda esta serie de cuestiones molestan realmente, y son injustas. Ya dicen que los árabes que están en Francia, en París, son utilizan su historia con Francia, por blessar los inmigrantes, por enmerder los inmigrantes. Porque los inmigrantes vienen a Francia, no tienen problemas de Francia, no tienen problemas de Francia. Y los árabes que están enmerder los inmigrantes, no están aceptando que los inmigrantes se forzcan, por hablar francés, y se hace la verité. Por ejemplo, yo hablo español, entonces me di, yo hablo español, yo hablo francés, yo me esforzo por hablar francés a partir de mí no son contravenales. Y los árabes no, los árabes son acepté pa', son obligé, que le llen, cherché son azón, y eso es pa' posible. Bueno, se hace la verité, eso es de Carlos Alberto Agostazo, de Sibula y Chachán, yo soy un persona de Bursalía Natural, el socio de Mente de Carlos Alberto Agostazo, de Patacha, otro intento de defensa de la Iglesia Católica, María del Epen, contra el terrorismo, proyecto rural por la paz de Medio Oriente, violencia en París y racismo en París. Y yo soy Benatú, por nuestra atención. Amén.